Hola, bienvenidos de nuevo a su canal para que leer, soy Malik240586, una semana más, un video más y como pudieron apreciar en el título de aquí abajo, en esta sección negra, hablemos de El Túnel de Ernesto Sábato, editado por Alas y Raíces aquí en México, que consta de 146 páginas, novela corta separada con números romanos y una letra bastante grande. ¿Cuál es el perfil asesino que encierra el túnel? Nuestro criminal se llama Juan Pablo Castel y tiene las siguientes características, es un autor, pintor desesperado y frustrado, que trata de meter poesía, simbolismos a sus obras de arte y que nadie se da cuenta, es una persona obsesiva hacia un amor que no es correspondido, ya que sigue, observa, vigila, regala tantas cosas a lo que él considera su musa, a la mujer de su vida y ésta, en vez de rechazarlo, le dice, entiende, yo te ayudo, yo te apoyo, pero no puede haber nada entre nosotros, ya que mi corazón le pertenece a alguien más. También Juan Pablo Castel trata de llenar los huecos de su creatividad con compañía y eso lo lleva a un grado de frustración, a un grado de eclipsarse y confundir sentimientos y por eso lo llevan a cometer ciertos crímenes. Juan Pablo Castel además se siente con una desolación, se mantiene en un estado inerte porque no tiene compañía, parece ser que nadie lo entiende, él se siente un momento creativo pero que nadie le corresponde y todos estos cúmulos de emociones hacen que explote algo dentro de él y cometa el crimen de asesinar a María, su musa, la mujer que quiere, la mujer que ama por culpa de una desilusión, porque también el corazón de Juan Pablo y la mente creativa de este asesino están en completo choque. ¿Cómo puede deformar el amor? ¿Cómo puede deformar su creatividad? ¿Cómo puede destruir y ejecutar de las peores maneras su camino de vida? Y de eso habla el túnel de Ernesto Sábato, es una novela de confesión donde Juan Pablo nos va a comentar, nos va a platicar a nosotros como lectores su vida de artista, su vida acerca de María y cómo empezó a buscarla, cómo empezó a tratarla, cómo empezó a enamorarla y cómo ésta le empieza a destruir su corazoncito porque María le dice, entiendes, te quiero, me gustas, te necesito, pero no puedo estar contigo y aquí vamos a ver este choque entre el amor verdadero, el amor no correspondido y el amor como deseo, ya que María sí lo quiere, sí lo adora, pero no lo ama ya que su corazón le pertenece a alguien más y Juan Pablo nos va a platicar también sus relaciones sociales, sus relaciones psicológicas con el hombre que está peleando el amor de esta mujer y entonces se convierte en una historia filosófica acerca del poder, la creatividad, el amor, la compañía, la ilusión, la vida. María también nos muestra justamente esto que nos encanta, el asesinato como una de las bellas artes, el amor frustrado, el amor doloroso, el amor trágico, nos muestra también cómo la sociedad empieza a generar bastantes rupturas socioemocionales para los artistas, la música, la pintura, la escultura, el teatro. Juan Pablo Castel nos muestra un personaje tan lleno de claroscuros que pueden mostrar lo fuerte, lo débil y lo potente que es nuestra vida. A través de capítulos bastante cortos muestra perfectamente el pensamiento de la cultura de Ernesto Sábato y que da inicio con esta pequeña novela a su trilogía que termina en Abadón el Exterminador donde en ocasiones nosotros como seres humanos nos podemos destruir a nosotros mismos por culpa de una obsesión malsana, nos podemos carcomer por culpa de un amor que no es correspondido y que además nos podemos observar en un espejo lleno de grietas por todo lo que estamos dejando al lado debido a que queremos aferrarnos a algo que no es para nosotros y eso lo muestra Ernesto Sábato en su túnel, en verdad eclipsante novela, fascinante asesino y que en ocasiones puedo decir que te puede irritar. Tanto María como Juan Pablo son personajes irritantes, son personajes potentes, son personajes románticos, son personajes filosóficos que te llevan a un final trágico pero que este final te va a dejar con muchas, con muchas dudas en tu cabeza te va a dejar con un nudo en la garganta porque creo yo que la razón por la cual nuestro asesino comete el crimen no está bien sustentado porque es un villano que no logró comprender lo que María le estaba trasladando lo que María le estaba poniendo en sus manos y lo deforma y por eso comete este asesinato y lo tienes que descubrir, en verdad además el otro hombre de María creo que es uno de los personajes más enteros con muchísimos, con muchísimos, con muchísimos elementos filosóficos de amor, de conocimiento, de filosofía, de poder, de socialismo, de capitalismo creo yo que el otro hombre que se está disputando el cuerpo de María es exquisitez pura, en verdad una exquisitez pura la minuciosidad con la cual narra los sentimientos de Ernesto Sabato es preciosa, divina, es eclipsante la manera en que detalla a los escenarios hacen que se vuelva una imagen en tu cabeza parece ser un guión de película, la forma en los diálogos va de muy románticos que te hacen suspirar hasta el momento en que te dejan amarrado y te sientes como que atrapado en una claustrofobia literaria y luego las maneras en que va avanzando a través de su vida se vuelve un nómada literario donde tú te estás acompañando de este asesino y también estás acompañando a la víctima y estás acompañando al cornudo y tú dices, ah, qué es lo que va a pasar para llegar a esta bomba atómica y ejecutar el crimen. Es una historia que te recomiendo bastante, que te lo acabas en dos, tres días que está lleno de frases emotivas, frases de conocimiento y frases que te ponen a pensar acerca de las maldades que podemos hacer nosotros por amor y que no nos damos cuenta de lo que estamos afectando tanto a nuestra familia, a nosotros mismos y a la persona que según estamos queriendo 4 estrellitas en Goodreads, un 9.5 de calificación, le bajé las 5 décimas, les recuerdo por el final porque me irritó, en verdad Juan Pablo me irritó y María me irritó y me irritó aún más no sé si fue el objetivo de Sábato, pero ese final creo yo que le faltó algo me faltó como que el clash para que yo dijera, sí, así se debe acabar la novela por esa razón le bajé 5 décimas, el final aún me tiene como que en una balanza de me gusta, no me gusta, me agrada, me desagrada, me irrita, no me irrita por esa razón le bajé 5 décimas, pero en verdad el asesino que está aquí, mis respetos la historia de amor formidable, la cuestión trágica extraordinaria y los personajes muy bien creados y envueltos por Ernesto Sábato esta es la recomendación negra de esta semana y espero les haya gustado el video del día de hoy se despide de ustedes Juan Carlos, el administrador de Para Que Leer hasta la próxima y adiós, chaito, bye bye